Bienvenidos al sorteo número 6292 de Cafeterito Día, para hoy viernes 22 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones. ...en premios, muy atentos tenemos el número ganador, es el 9, 0, 1, 2, 90, 12, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto, el resultado es correcto, felicitamos a todos los ganadores y saludamos a nuestros apostadores en Pueblo Rico, recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.